Cuando cometían un hurto en la principal sede de Supergiros en la Jagua de Ibirico Cesar, dos presuntos ladrones fueron capturados. Según el informe de la Policía Nacional, los sujetos viajaron desde Codacia hasta dicho municipio para cometer sus fechorías. Los ruidos provenientes de la sede de Supergiros del municipio de la Jagua de Ibirico Cesar a tempranas horas de este viernes alertaron a los moradores de la zona que habían personas ajenas a la entidad y de inmediato alertaron a la Policía Nacional. Y en una rápida reacción acudieron al lugar y capturaron en flagrancia a dos delincuentes. Se trata de Aníbal González Iriartes, de 28 años, y Jesús David Márquez Simanco, de 19 años, quienes fueron aprendidos y les incautaron un revólver, seis cartuchos de calibre .38, un arma traumática, un proveedor y tres cartuchos. A estas personas se les encontró además $364,000. A los antes mencionados les imputarán en las próximas horas el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego, y un juez de la República definirá su situación judicial. Estos muchachos jóvenes que acaban de ser capturados, que el crimen no paga, que la delincuencia no sirve a nada y terminan ustedes en este estado. Realmente lamentable lo que acaba de pasar, pero positivo para la comunidad, porque al final nosotros no vamos a permitir que la delincuencia siga siendo la suya en este municipio y vienen las acciones más contundentes que hemos anunciado y seguiremos trabajando en pro y el beneficio de la seguridad y la paz y la tranquilidad de todos los jaguenos. Buenos días, señor alcalde, secretario del gobierno, muchas gracias. Igualmente, muy buenos días. Este es el municipio de Las Aguas de Ibirico. Hoy, el día de hoy, a las 6 y 15, llega una llamada a la estación de policía informando de que están hurtando el supergiro principal de acá del municipio. Al llegar el cuadrante, observa la reja medio cerrada, igualmente los compañeros del cuadrante dan las voces de alto, policía nacional, abren la reja y se encuentran a los dos particulares. A los dos particulares se le encuentran dos armas, una arma traumática y un arma de juego de 38, un hueso con 6 cartuchos, un proveedor y 3 cartuchos de arma traumática. Igualmente, en su poder, 364 mil pesos en monedas de mil y billetes de mil. Igualmente, eso es un duro golpe. Igualmente, son ciudadanos, uno tiene 19 años, el otro particular tiene 28, son del municipio de Bienes de Codasi, venían solamente a cometer el hecho y gracias a la ayuda oportuna en la información. Feliz Navidad, te desea Tortas Negre, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negre, vive la alegría, para compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad, te desea Tortas Negre, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negre, con las Tortas Negre, vive la alegría, para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre.